¿Hay virus en el paquete? No razonablemente, es cartón, estas superficies son porosas, pero de nuevo lo mismo. Oh, es que no sé si el paquete viene contaminado. Pues muy bien. Lávese usted las manos, abra el paquete, vuelva a lavarse las manos antes de tocar el objeto que hay dentro del paquete y deseche el paquete y lávese las manos. Oiga, tres o cuatro veces lavarme las manos para abrir un paquete. Pues sí. ¿Eh? Aunque me ha dicho que no hay virus. Bueno, perfecto, pero mejor lavarse las manos, ¿no? Pero bueno que no hay virus. Por ejemplo, de nuevo dicen que no hay virus. Que cómo mi virus ha achicado. Porque si laorsa, no tiger di este caso, no diga algo cual estará. Así que platforma todo ser paralisado será el PP. Pues lo más importante es iglesia o el PP. Lo más importante. Pon hier거zco sea el PP. Llamaила este, pues esta tarde pronto se reciba esta parte sentada. Pero no todos claro es, me creo que menos la cảm es un Microprarrho comercial alta es un cuerpo riesgo. Bueno, pero ahí está un ladojo prev brilliant. Gracias.